vamos compa chapín la primera del copa chapín la primer trucha de la madrugada con el chapín que crees que es esta? con el escado? con el cheese? no hombre no, le va a agrediar más hermano corn y cheese esta buena compa, esta buena compa ahí va saliendo la primer trucha ahí salió ahí esta la primer trucha del compa chapín llegando y agarrando es suave es suave no, aquí viene no, con la maestro es suave es suave es suave espérame copita espérame copita espérame copia es suave 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 y 다는 aquí está mi segunda trucha y otra trucha sal tiende a lanzarle la mera orillita mira la panza compa de la panza felicidades qué truchototota de la panza la que está diciendo nice mira nomás qué truchotota se enredó no compa estos otros no no se enredó se enredó sí otra trucha otra trucha trucha caperucha hola amigos todos buenas tardes saludos para todos aquí estamos pescando en el santana river lakes venimos a tener una pesca y una convivencia y este ratito vamos a hacer un brindis por el la navidad y por el año nuevo que viene el compa lalo compa manuel el compa chapín una bonita tarde aquí en el santana river lakes aquí están nuestras capturas compa lalo el mío estamos compartiendo el mismo lazo aquí están las capturas del compa manuel el pescando con manuel sus capturas con permiso ahí están sus capturas mira que truchotota aquí están ahí están aquí están las capturas del compa chapín Con permiso Compachapín Ando mostrando las capturas Aquí están las capturas del Compachapín Ahí están Ahí están todas las capturas Ahí está el Compachapín De aquí arriba se mira bien bonito El paisaje Y aquí estamos Aquí estamos Pecando un rato Una tarde Y aquí se está cocinando el menudo A ver muéstralo el menudo ahí por favor Lleno de grasa Sabroso Más a eso le da sabor Nada más pero esto Según dicen que es menudo pero está más lleno de maíz Que agua Eso sí le ponen más maíz que Y a mí lo que me gusta es los cueritos con el agua Así Sin granos Es que le ponen mucho grano Es que el otro Descubrele Ese es bien Y aquí está Así que el otro No, no, no. No, 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 no. Ya, ya era hora que pagaron el Santa Ana, compa. Tantas veces que veníamos y no nos sacábamos nada, compa. Ya era hora. Hermosura, hermosura. Ya era hora, compa. Chico.